Un empleado de la empresa minera Drummond perdió la vida en un accidente automovilístico en la vía que comunica el corregimiento Las Palmitas en la Jagua de Ibirico. La víctima identificada como Oscar Rojas, oriunda del municipio de Chiriguana Cesar, murió instantáneamente al impactar contra un árbol ubicado a un lado de la carretera en el citado tramo vial. Se desconocen las causas del fatídico incidente, aunque de manera preliminar se conoció que sería un microsueño que sufrió el conductor del automóvil siniestrado.